Bienvenidos a una nueva parte de Dark Soul, y os voy a poner aquí los objetos más útiles que vamos a encontrar durante esta parte, y el minuto exacto lo encontraréis en la descripción del vídeo. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué ves? ¡Hola! Estamos aquí en un nuevo episodio de Dark Soul, en la parte ya, en la parte, si no me equivoco, en las 7 ya, sí, en las 7, y he añadido unos cambios, me he puesto un parche de texturas al juego, y le he aumentado un poco los frames, un poquito, bastante. Antes iba a 30, y ahora va a, bueno, 60, pero en realidad le he bajado unos cuantos frames, va a 56, porque me daba algún que otro error, no es un error, es que salió una rayita a veces, en medio de la pantalla, y he dicho, bueno, para que no se vea eso, lo grabo así y ya está. Aún así los vídeos van a ocupar una barbaridad. Bueno, ya veremos cómo lo hago. Aquí tenemos al mago que liberamos antes. Bueno, nos vende algunas magias, que, bueno, podéis comprar si sois magos, aquí hay dos anillos buenísimos, ese anillo de dragón rugiente y el anillo de dragón eterno, esto aumenta la duración de las magias, y esto aumenta la magia, o sea, la fuerza de la magia. No están nada mal esos anillos, eso sí, son caros. Bien, como sabéis, tenemos aquí la armadura de piedra, que es pesada, pero bueno, si tenéis el anillo de Hubble, pues podéis ir un poquito más rápido. Es, no es fast roll, es decir, no rodáis rápido, pero tampoco despacio, es la mitad, así que no está mal. Como sabéis, hay tres tipos de formas de rodar. Bueno, nos venimos por aquí, porque si no os acordáis... Cuidado aquí, madre mía, uff, lo juego un poco ahí. No hagáis esto, chicos, los novatos no hagáis esto. Pero yo soy un novato y lo quiero probar. No. Vale, seguimos por aquí y, como sabéis, abrimos las profundidades. Y también sabéis que tuve un dilema muy serio con Lotrek, que era el tipo de la armadura amarilla, bueno, amarilla, anaranja, bueno, sí, anaranja. Y al final decidí no matarlo y no tener, no conseguir ese anillo de favor y protección que era tan bueno. Es muy bueno y me vendría de perlas. Pero, no, por ahora no. Ahí está el de las flechis. Bueno, vamos a dejarlo en paz. Madre mía lo que va a ocupar este vídeo. Va a tardar en subirlo un año. Muere. Vale, tu culpa todo. Por cierto... Ah, no me da ningún arco. Tenemos 10 humanidades en el contador y hay muchas posibilidades de que los enemigos nos den cosas. Bien, abrimos la puerta, pero no la atravesamos. Así que ahora vamos a ir a las profundidades. Todavía no sale el título, sí. Bueno, no considero... Mierda. No considero esta zona especialmente difícil. Hostias. Pero tampoco es fácil. Ahí tenéis que tener cuidado en algunas zonas que son un poco jodidas. Y vamos a encontrar un objeto muy importante. Ya veréis por qué. Este tío hace un crítico. Muere. La verdad es que se nota, ¿eh? Los frames. Los frames. Aquí hay abajo un tío. Uy. Muere. Tened cuidado aquí en esta zona con estos de las antorchas olímpicas. ¡Eh! Muere. Porque... Os la pueden jugar. Como os acerquen mucho y os empiecen a tirar fuego... Os quitan mucha vida. Y no estoy... No lo digo por decir. Lo digo en serio. Os pueden meter en problemas. Y la cosa es que lleguemos... Aquí hay zonas bastante jodidas y... Los estus como que lo vamos a ir un poco... A ver tú el perrito. ¡A los cojones! Que muere. ¿Dos toques? Perritos estos. Bueno, cuidado aquí. Que tenemos un carnicero. Una... Un carnicero, sí. O una carnicera o lo que sea. Y... Bueno, es un poco... ¡Hostias! Perrito. ¡Me cago en él! Uy, que susto me ha dado. Es que a veces está ahí como que no viene. Y a veces como que viene. No es muy rápido. Y le podéis hacer backstabbing. O sea, críticos. Críticos he dicho. Vale. Toma ahí. Bueno, yo tengo una mierda de espada de dragón. Porque... Sabéis que en capítulos... ¡Hostias! En capítulos anteriores... ¡En capítulos anteriores! ¡Hostia! Vaya hostia me ha dado. Ese ataque es fuerte. Hay que intentar esquivarlo. Bueno, aquí está otro parry. Otro parry, perdón. Otro crítico. Y muerto. ¿Quién me está hablando por Skype? Bueno, es igual. ¡Uh! Bailemos juntos. La mesa esta yo siempre la rompo. ¡Hostia! ¡Bien! Objeto... ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uf! Objeto muy importante. Muy importante. Más importante que el tinte azul que le meto yo a este tío. Ascua grande. Este Ascua es muy importante porque te permite, al dárselo al herrero, subir tus armas de más 5 a más 10. Con titanitas grandes. A ver si tengo alguna para enseñarla. Titanitas grandes. Mira, aquí tengo dos. Titanitas GR, que son grandes. Refuerzo a más 10. Es decir, de más 5 a más 10. Más 10, no. Más 5, armas básicas. Es que hay un tipo de arma que si la mejora se llama básica. Es una mejora que se llama básica. Pues solo permitiría hasta más 5. Pero las normales, hasta más 10. Armas, las armas que... Bueno, es que hay dos tipos de refuerzo. El básico y el normal. Bueno, eso ya lo iremos viendo. No os quiero liar con esto porque si me pongo aquí... Bueno, aquí hay un atajo. Pero, pero, antes de venir por este atajo. Vamos a hacer una cosita que es muy importante. Si no, no la haría. ¡Ay, los perritos, qué bonitos son! ¡Muere! Y estoy, como sabéis, estoy intentando subir de nivel. De fuerza. Para poder usar el espadón de caballero negro que conseguimos. En partes anteriores. Os recomiendo encarecidamente... ¡Uy, me ha dado una humanidad! ¿Veis? Ahora tengo 11. Os recomiendo encarecidamente que matéis con muchas humanidades en el contador a los caballeros negros. Porque así os darán sus armas. Las de caballero negro o bien la del rey... ¿Cómo era? El espadón del rey caballero. Que también es muy buena. Y son como esta. La que me dio a mí en partes anteriores. Pero necesitan mucha fuerza. Ya no puedo usarla. Todavía no puedo usarla. Estoy esperando a poder usarla con dos manos. Cosa que todavía no puedo hacer. Vaya. Bueno. No me ha pasado nada. Por cierto... ¡Ay, ay! Estaba arriba. Mi arma estaba arriba. La mierda. Espada recta de dragón que enseguida se os va a quedar corta. Bueno. Hemos venido por aquí y no por el atajo. Porque tenemos aquí un ser muy importante. Que es el piromántico. Sí. Aquí. Por aquí. Por favor. Tienes que ayudarme. Bien. Vamos a ayudar a nuestro amigo piromántico. Ya está. Rodamos. Así. Porque si le damos así con el arma. Le daremos. Y ya no nos ayudará. Gracias. Sería un sufrir. Empezar en la línea. No me he pensado. Gracias. Gracias, padre. Soy Luencio. Este tío va a ser el que nos suba las piromancias. Bueno, aunque nosotros somos pirománticos desde el principio. Pero nos va a vender algunas piromancias y nos va a subir la potencia de la mano piromántica. Para que haga más daño las piromancias. Bien. Por ahí no hace falta ir porque voy a hacer una especie de rodeo luego. Y nos vamos a encontrar por el mismo camino. Así que no os preocupéis. Volvemos por aquí. Digo que no os preocupéis porque os voy a enseñar todo. Que no os se va a quedar nada sin enseñar. Vale. Vale. Venimos por aquí. Como he dicho antes. Y cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Vale. Hay una rata gigante asquerosa y apestosa ahí abajo. Que por cierto tienen el... Mira. Mira ahí. Bueno. Primero de todo. Venimos por aquí. Bordeamos el camino. Y vamos a coger aquí escudo de araña. Es muy bueno contra ciertos enemigos que nos tiran veneno. Ya que resiste al veneno. Vamos. Aquí. Vamos a hacer una cosita. Vamos a coger el arco. Nos lo equipamos. Apuntamos. A ver si lo puedo apuntar así. Vean. Así mejor. Y lo matamos. ¿Es un poco sucio? Sí. Pero la rata esta es un poco fuerte. Por así decirlo. Nos podría reventar fácilmente. Así que... Prefiero que no nos reviente. Sinceramente. Muere. 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 Hombre. Si queréis tener un buen final con la rata. Os quiero. A ver. A ver. Salto de aquí. Y mientras saltas le das el R1. Ahí no le he dado. Vaya. Mierda. Muere. Muere. Bueno. Lo he matado a tiempo. Pero... Pero no hagáis esto. Intentar matarlo con las flechas. O tiraros. Y al R1. Es que no le he dado bien. Llave cámara de las cloacas. Importante. Aquí que tenemos. Alma de Guerrero Anónimo. Bien. ¿Veis ese sitio? Vamos a coger esto. Y... Vamos a venir por aquí. Podríais ir por aquí. Os voy a enseñar un camino alternativo. Es que este sitio tiene unos cuantos caminos alternativos. Podríais tiraros por aquí. Ir pegaditos a la izquierda. Cuidado. No os metáis por el centro. Que os caéis. Pegaditos a la izquierda. Y encontraríais ya un mercader y cosas. Bueno. Pero vamos a venir por aquí. Podéis ir por esos sitios. Si no os veis preparados. Pero yo os voy a enseñar esto. Os quiero enseñar todo. Vale. Cuidado ahí. Si os caéis. Si os tiráis a un sitio donde hay amigos. Como diría yo. Y vamos a matar a esta rata. Uy. He dicho que vamos a matar a esta rata. Estúpida rata. Y a esa también. Muere rata. No vayáis por allí. Que os caeréis. Venimos por aquí. Venimos por aquí. ¿Veis? Es una especie de cuadrado. Hay unas ratas gigantes. Vamos a pasar de ellas. Por ahora. Y vamos a matar aquí. A este bicho. Yo voy a usar piromancias. Porque estos bichos son débiles al fuego. Como vais a ver. Muerto. Ese débil. A muerte. ¿Veis? Muerto. Y aquí. Vamos a ir llamando a las ratitas. Una por una. Uy. No tengo flechas. Porque hay un mago por ahí dando por culo. Y va a ser muy pesadito. ¡Hostia el mago! ¡Hostia el mago! Ha venido. Ha venido. Se ha unido a la fiesta antes de tiempo. El mago. Así que lo que voy a hacer. No pasa, ¿no? No puede pasar. Pues estupendo. Si no puede pasar. Pues yo le tiro flechas. Ala. Ale. No puede pasar. Mira al cabrón. Muere. Si hace eso. Pues le tiráis flechas. Yo recomiendo aquí usar flechas. Ese ataque que hace. Hace que la rata sea más fuerte. El cabrón. Y ahora mataré a la rata. ¡Ay! Me ha dejado un objeto. ¡No! 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 Todo loco a la rata. ¡No! Porque tiene. Lo veis. El mago le ha hecho la cosa esa. Y ahora es más fuerte. El caso es que yo recomiendo quedarme aquí. E ir matando a las ratas con el arco. Si vienen. Pues. ¡Coño con la rata! ¡Tú! Os quitáis. Vale. Os quitáis el arco. Le tiráis una flecha. Y ella vendrá. Así que recomiendo tirar una flecha. Y luego atacar. ¡Hostia! Ah. Bien. 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 Le mata. Es que son enormes las putas ratas. Ahora solo queda una rata. Porque son tres. ¡Oh! ¡No! Aquí hay una pequeñita. Pero bueno. Me preocupan las grandes. ¡Rata! ¿Soy ratas? Bien. Bien. Las ratas, como sabéis, sueltan humanidades. Esta. Y. He tenido aquí mucha suerte. Lo tengo que. Que decir. Porque aunque tengo 10 humanidades en el contador. Y mi posibilidad de tener objetos es mucha. Este enemigo solo suelta un arma. Que es. Tiente canalizador. Voy a enseñar. Es difícil de conseguir. Solo la sueltan estos tíos. Más adelante. Hay una zona donde hay muchos de estos magos. Y podéis farmearla mejor. Que es. Farmear es intentar matar enemigos para que te suelten cosas. Aquí lo tenéis. Tiene magia, como veis. No tiene mucho ataque. Pero tiene magia. ¿Veis? A ver. ¿Qué más estoy por aquí? Que sube con fuerza. Con magia también sube mucho. La tributo añadido. Y con destreza. Pero es un arma para magos. Así que. Yo no la puedo usar. Porque no tengo magia. Ni la quiero utilizar. Porque esta veis que yo tengo un personaje de fuerza. Matamos a las ratitas. Mira. Me dan muchas humanidades. Porque tengo. Humanidades en el contador. Valga la redundancia. Venimos por aquí. Y titanita grande. Titanita grrr. Como diría yo. Grrr. Bien. Bueno. Vamos a ver. Aquí tenéis. Una niebla. Yo es que he hecho un poco esto desde el otro lado. Como. Lo que sería. No del lado natural del que se hace. Sino del otro. Por ahí venimos. Y vamos a una hoguera. Más o menos. Sí. Vamos a una hoguera. Pero yo me la voy a jugar. Porque tengo muchos frascos estos. Y voy a venir por aquí. Si no queréis venir por aquí. No vengáis. Yo lo voy a hacer. Porque quiero enseñar todo. Esto. Esta es una de estas partes. Que yo no recomiendo que hagáis los novatillos. Si no. Os recomiendo tirar por ahí. Que luego lo enseñaré. Pero. Oye con la rata. Yo me voy a tirar por aquí. Porque vamos a encontrar unos amigos muy majos. A ver. Resistencia a la maldición. 123. Bueno. Sobra. Que nos van. Hay fat roll. Espérate que me quite el arco. Ahora. Me tiro por aquí. ¡Ah! Te va por culo. ¡Hostias! Cuidado con estos enemigos. ¿Eh? Uy, 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 uy. Cuidado. ¿Por qué? Porque tiran una niebla. Ahí está. ¿Qué te maldice? Y dirás. Bueno, no pasa nada. Me maldice. Da igual. No, no da igual. Os lo digo yo. Me cago en la puta. No, no, no. Maldición. ¿Veis como sube la barra de maldición? La maldición lo que hace es que te mata directamente. Pero aparte cuando revives, te... Coño, muere. Vosotros también morir. Hay que ser rápidos con esto. Morir. Pero te deja la mitad de vida. Cuando te maldicen. La mitad. Para siempre, hasta que no te tomes una piedra purgadora que nos vende Oswald de Karim. Oswald de Karim era el que estaba en la primera campana, al lado de las gárgolas. El que está con los brazos en cruz. O ir a Nuevo Londo, Ruinas de Nuevo Londo, y hablar con el hechicero. No me acuerdo cómo se llama. Que tiene la túnica del sellador. Uno de los selladores. Y te lo hará gratis. El caso es que si te maldicen ahora, es una putada. Por tanto, si no quieres venir por aquí, no vengas. Ese es mi consejo. Bien. Estos enemigos sueltan ojos de la muerte. Que nos servirán más adelante para hacer un pacto. Y conseguir un milagro muy fuerte. Muy potente. Si tenéis 10 ojos de estos, mucho mejor. Hola. 10 ojos es lo que tenemos que conseguir en total. Anillo de mal de ojo. Que esto no me acuerdo para qué era. Voy a mirarlo un momento. Anillo de mal de ojo. Absorbe los... De los enemigos dañados. Me lo voy a poner porque no sé si es mejor que el que tengo yo. Nunca lo he llevado puesto. Y bueno. Vale. Aquí viene un enemigo. Pero vamos a pasar de él. Por ahí no hay nada, creo. Con mucho un alma... Nada. Ahí yo no recomiendo ir. Tampoco hay un enemigo. Pero bueno. Muere. Es que cabrones... Es que cabrones... Te atacan... Pero bien. Por cierto. Vale. Recomiendo venir en modo vivo. Todo esto, ¿eh? En modo vivo. Alma de reanónimo. No hay por aquí nada. ¿Por qué? Porque ahora va a venir un enemigo a atacarnos y no saldrá si estamos en modo muerto. Solo saldrá si estamos en modo vivo. Hay otra ranita. Son ranas, ¿no? Son una especie de ranas sapos o algo así. Muere. Y por aquí... Las ratitas pequeñas no hacen daño. Pero aquí salen ratacordas, coño. Suéltame ya. Qué pesado, ¿eh? Aquí están ratacordas ya. Cuidado con esta. Vale. Cuidado también con esta. Putas ratas, ¿eh? Son gigantes. Aquí me tienen un flequillico ahí como... Mira, ¿lo veis? Si venimos en modo vivo nos invadirá Kirk, que es una invasión del juego. No es... Mira, aquí está. Hola, Kirk. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Kirk? Cuidado. No es muy bueno, pero... ¿Veis? Tiene... Hostias. No es muy bueno, pero verá. Hostia. Tiene una particularidad. Que es que tiene el arma, el armadura, al rodar hace daño. Tiene como espinas. Y bueno... La historia de Kirk en Dark Souls. Es un caballero que se unió a un pacto oscuro. Me parece. Sí. Un pacto oscuro. Y... Como era tan malo o algo así... Era muy malo luchando. Le dieron esa armadura para... Para que al menos rodara y hiciera daño a los enemigos. Y al final... Creo que... Se unió... Se unió... Nos da muchas almas. Una humanidad. Y... Nos da, aparte de la humanidad... Un escudo con púas. El suyo. El escudo. Voy a ponerlo aquí un momento. Que lo veáis. Un escudo con púas. ¿Veis? El escudo hace hemorragia. Abajo, ¿veis? Efecto especial... 300. Eso es la hemorragia. Y pesa poquito. Y tiene mucha resistencia al fuego. Eso sí. El físico... 90. Uis... Bueno. Pues al final se unió a... A la hermana de Quillag. La que está en... La hija del caos. La que está en... En Ciudad Infestada. Y... Creo que... La protegía. La protegía. Bueno. Eso ya insistiré más adelante en el lore. La historia de Dark Souls. Tampoco quiero cagarla demasiado. Pero sí. Iba por ahí. Era un caballero que era muy malo... Muy malo... Peleando. Y se fue. De... De ese pacto oscuro. Bueno. Aquí hay unas ratitas. ¿Veis? Esta zona es medio segura. Pero cuidado. Tampoco vamos a emocionarnos. Vale. Y... Matamos a este. Vale. Vale. A partir de aquí vamos a unir... A unir cabos. Os voy a decir. Todas las partes por las que no hemos ido antes. Conectan con esta parte de manera indirecta. Bien. Aquí tenemos un mercader. Bien. Soy Don. Solo... Un hombre. Y no me he traído en odios. Así que lo he traído. Bien, esta es una especie de mercader Que por así decirlo Viene como del futuro Y vais a saber por qué Este mercader ha viajado al pasado Principalmente lo que hace es recoger Bueno, ahora no Ahora nos vende resina de pino dorada Caja sin fondo Que es para meter aquí todas las cosas No lo veo sentido porque no sé Espada de cristal Espadón de cristal Escudo de cristal Que es muy bueno este escudo Es buenísimo Pero ¿Qué pasa con las armas de cristal? ¿Veis la duración? Cuando termina la duración se rompe Flechas y su armadura La suya Que bueno, no es muy buena Pero la podéis tener por curiosidad A lo que iba Bueno, hasta luego Hasta luego Este tío Cuidado con los bichos estos por cierto Cuidado Podéis ir a piromancias si lo queréis matar Si no tardáis mucho en matarlos Es que si matáis así tardáis Tienen mucha defensa Bueno, este mercader Cuando tú matas a un jefe Determinados jefes Creo que son 4 o 5 jefes Recoge sus armas Y luego te las vende Te las vende a un precio bueno, normal Hay algunas armaduras que me parecen bastante buenas Bastante interesantes Por lo tanto yo no lo mataría Porque luego aparece en el santuario Enlace de fuego Donde conseguimos El anillo Del sacrificio Se queda en el mismo sitio Donde estaba el anillo del sacrificio Un poco a la derecha Se queda ahí vendiéndonos cosas Estas armaduras Eh, sí El sitio que había que saltar así Este sitio es Que había Solo se podía hacer saltando Pues ese sitio es Bueno, veníos por aquí Ah, espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera un momento Bien Aquí ¿Os acordáis la zona que dije que Podíais venir como derrapando Por la derecha? Pues este sitio es Podéis bajar por aquí Donde matamos a la rata gigante Está ahí arriba Bajáis por aquí pegaditos a la derecha Y os metéis por aquí Bien Este sitio también conecta Con este otro sitio Aquí no podéis bajar por esta puerta Porque está trancada desde el otro lado Solo podéis abrir de aquí Yuju La podéis abrir de aquí solamente Vale Trepamos Trepamos Ostias Voy a rodar un poco para quitar estas cajas Y subimos arriba Podéis bajar O subir Voy a subir Esto parece patroceso Y antes que nada Llave Cámara de las cloacas La que estaba al lado de la rata O Bien Si tenéis la llave maestra Esto da igual Tenemos Una Suculenta hoguera Una muy suculenta hoguera Vamos a ver Podemos subir nivel Si Yo voy a subir fuerza Porque quiero usar ya Mi arma preferida Nada Bueno Si queréis avivar la hoguera La aviváis Yo la voy a avivar Porque tengo muchas humanidades Vale Avivada está Y Nos vamos Yo creo que ya puedo usar el arma Bueno Luego lo miraré Tú Muere Y voy a venir ¿Veis esto? ¿Veis esas babosas? Corred 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 No para ahí No para ahí Cuidado con este Porque las babosas Bajan al suelo Y si te bajas demasiado Si vas demasiado lento Te bajan a la cabeza Venimos por aquí Venimos por aquí Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Cuidado con este objeto Que hay una babosa arriba Hostia mira lo veis Me ha quedado encima Por tonto Y te quita vida Pues nada chicos Ya, ya está Ya Venga Llegamos la piromancia Y aquí conseguimos La titanita grande Que es el objeto Que estaba ahí Bien Abrimos esta puerta Seguimos por aquí Seguimos, seguimos, seguimos Y ¿Qué hay aquí? Otro enemigo de estos Pero este sitio ya os suena Un poco ¿no? De antes Uy, 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 uy Que me revienta Muere 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 No veis esto Vosotros Vosotros críticos Y nos deja Saco Saco es una Es para la cabeza Es muy malo ¿Me lo puedo poner? Bueno, voy a dejar de tonterías Es muy malo Pero Lo podéis cambiar Más adelante Por algo muy bueno Así que Guardadlo Bien Aquí está la zona del agua Donde estaban los perros Y aquí es donde estaba No sé si seguirá El piromántico ¿Veis? Por eso digo que aquí Empezamos a atar cabos Porque aquí empezamos ya Todo se une Todo está unido Este mapa está un poco todo unido Vamos a seguir Bien Uy Un poco lento por aquí Me parece Ah, no, no, no Va bien, va bien Seguimos por aquí Volvemos a donde estaban las babosas Las podéis matar Porque os tiran Podéis farmear Como he dicho antes Titanitas grandes Con estas Titanitas verdes Bueno Vamos a ir por aquí Lo que os he dicho antes Por abajo, ¿no? Vamos por aquí Hay un montón de ratas aquí Podéis farmear Humanidades Mierda ¿Me van a envenenar Porque idiota? Envenenado Es que soy idiota Soy idiota Voy a lo loco Gran hacha Gran arma Por cierto Pero pesa mucho Tengo para curarme Del veneno No tengo para curarme Del veneno Me cago en la puta Bueno, ahora iré a la hoguera Cuidado aquí Rata Vale Veneno, cuidado Me voy a ir curando Poco a poco Aquí hay otra rata troll ¿Quién me ha invadido, tío? Ya estamos invadiendo Ese sí que no es del juego ¡Hostia! ¿Pero qué haces aquí, tú? ¡Cabrón! Y veneno Y de todo Anda ya la mierda ¿Qué coño? ¡Muere! 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 ¡Hijo de puta! ¡No te vayas! ¡No huyas! ¡Hijo de puta! ¿Cómo huye? ¿Qué me llevas? ¿A las ratas? ¡Cabrón! ¡Ah! ¡No puedes pasear por ahí! ¿No puedes? ¡Vas a morir! ¡Lo sabes! ¡Vas a morir! ¿Qué hace ese tío? ¿Tonto? ¿Curarme? Pues ese tío era tonto Sí, claro Era muy malo Ya está Venía Es que Luchando con todas estas ratas Y encima el tío Por ahí dando por su saco Madre mía Bueno Sigamos por aquí Es lo que tiene venir En modo vivo Que te pueden invadir Sigamos por aquí Aquí nos da Una humanidad Atravesamos esta niebla ¿Y qué nos encontramos? ¡Vualá! Las tres ratas de antes Así que volvemos Porque aquí ya hemos matado al mago Y a las ratas Y voy a añadir Que es muy importante Pero muy importante Matar al mago Porque si no Luego en la lucha Contra el jefe Nos va a dar por saco Con sus magias Y yo digo yo Que da mucho por saco Por lo tanto Es mejor Es mejor matarlo Pero vamos De lejos Ahí por cierto No es por aquí Por aquí ¿Vale? Y voy a curarme A la hoguera Porque ya podemos ir A matar al jefe Sí amigos Al jefe Por aquí Aquí podemos invocar A alguien Parece ser Sí Una especie de Bueno voy a subir Un poco más de vida Que es muy pobre Tenemos muy pobre La vida Sí Muy pobre Muy poquita vida Podemos invocar A un tal Tomyron Soul Pero bueno Vamos a dejar eso Porque esto es una guía No vamos a matar Ahí No vamos a Claro Vamos por aquí Y bajamos Vamos a matar al jefe Si no me invade nadie Por cierto Por cierto Estas ratas Matarlas Que luego dan por saco Y esa también Da por saco ¿Está el mercader? Hola mercader Esa puerta ya la abriréis luego No os preocupéis Por cierto Por si alguien se estaba preguntando Vamos con 10 frasquitos Esto si es posible Porque este jefe Se las trae Es bastante duro Allí no hay nada Creo Creo que no hay nada Yo Me parece que no Si queréis miradlo Miradlo Aquí podemos invocar A Soler Es del juego Así que lo voy a invocar No pasa nada Y aquí hay una Valle está pesada Eso sí Aquí sí que hay cosas Aquí está Lotrek Que si habéis hecho Lo que Lo que os he dicho De hablar con él Y no matarlo Y tal Pues Si habéis hablado con él En el santuario En el lago de fuego Antes de venir aquí Y antes de la cárgolas Tenéis que invocarlo También en la cárgolas Vendrá con nosotros Y podremos invocar A los dos Hola No son gente online Tranquilo Esta es la única La última vez Que podemos invocar A Lotrek Si hacemos esto Creo que luego Al ir a Si nos pasamos Ciudad Infectada Creo No sé si ahora O después Matará a la guardiana De fuego Del santuario Y la cede de fuego Aquí pone Santo Apuñado por la espalda Bueno Creo que puedo usar ya Por lo menos Este arma Mi espadón de caballero A dos manos Pero Peso mucho Creo que peso mucho A ver Si Fat roll Como diríamos ¿Y ahora? Voy a ponerme un escudo más ligero A ver si puedo rodar más Más rápido Un escudo que pese Por ejemplo Si soy sincero Contra este Hay poco Contra este jefe Hay poco escudo Que valga A ver si me pongo El de hierba Ay no tengo el de hierba No he ido todavía Ahí esa zona Si me pongo El de araña El de Madera De madera Va Mira yo sin escudo Vosotros usad escudo Es que este arma Este arma es muy pesada Me podría quitar Alguna de estas armaduras También es verdad Pero no me apetece A ver Sigue pesando mucho 42 La mitad de No no Está bien ahora Vale vamos a por el jefe A dos manos A dos manos ¿Veis? Que nada más empezar Hacer un ataque así De estos Le dais Vamos Nos vamos Nos vamos Aquí tenemos a estos Que nos ayudan Y le vamos a cortar la cola La cola Cuando haga ese ataque Le damos por aquí Poco a poco Se la iremos rompiendo Le damos más o menos Por aquí Por donde estoy ando yo Hago en todo Que ha hecho Bueno Hace Sus movimientos De vez en cuando Vale Ese ataque De la garra Hace varios ataques Oh Ah vale Hace Bien Gran estado del rey dragón Es un arma Muy fuerte Pero que no sube con nada Lo que va a ir Es decir Sube con fuerza No sube con Bueno No No tiene atributo de añadido Cuidado cuando haga eso Empieza a hacer Como veis La Utrek es mucho más resistente Que el Que Soler Que aquí Soler No ayuda mucho Simplemente es un Es un cebo Recomiendo mucho Que tengáis a la Utrek aquí Que veis como Es bastante más resistente Que Soler Que se le lleva toda Soler Parece que se lleva toda la hostia Macho Vaya Vaya Yo estoy con este arma Que ahora mismo No es que sea muy muy buena Porque no la ha subido Pero es buena Mira la veis Ya la han matado Y mientras la Utrek Tiene casi toda la vida Cuidado con ese ataque Cuidado Huimos Cuando hace así con la cabeza Como giros Ese ataque Tira eso Que lo que hace es Jodernos el arma No la rompe Creo que el arma solo La armadura no Vamos ahí Cuidado ahí Yo sin escudo Estamos aquí Es que a veces el escudo No sé Este es uno de estos jefes Que si te tienes que llevar una hostia Te la va a llevar Tenga escudo No tenga escudo Porque te aplasta Cuidado ahí Que hace ataque con la cola Cola que no tiene Porque se la hemos cortado Que la cola aparte Cuando se la cortamos Aparte de que nos da un arma Como veis Pues no puede hacerse ataque con la cola Que es bastante fuerte Y bastante molesto Muere coño Cuidado Pero bueno Os puede pegar un poco Con lo que es La cola que no está rota Os puede pegar un poco A ver si me pega Si lo veis Eh La manda a la mierda Muere Muere Vale Su culo si No A dos manos no A una mano no Esto Como sabéis No tengo tanta fuerza Como para tenerlo a dos manos Bueno Ya no Ya entra en el Hostias Hostias Cuidado Cuidado cuando hago eso Ya entra en el modo De De Equivar todo Vale Ush Casi Mira ahí como le pega a Lautrec Cuidado con Lautrec Que se muere No quiero que se muera No sé por qué No quiero que se muera Vamos Lautrec Pégale No 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 Me hablan por Skype No es el momento de hablarme por Skype Amigos Pégale Lautrec Pégale Con su Hotel Que es su arma Voy a parar de hablarme por Skype Va 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 Lautrec Está A punto de caramelo ¿Qué hace? Lautrec No No Te vengaré Lautrec Vengado Ya estás vengado Vengado Lautrec Adiós Todos Si el único superviviente Tenemos Humanidad Gemela Bueno me voy a quitar este arma Que pesa muchísimo Bien 25.000 Almas 25.000 Y tenemos aquí una armadura Que no es No es muy buena Pero bueno Podéis usarla Para algún momento Es una de esas Es la que empiezas con El modo guerrero Caballero Creo que es Bien Volvemos A la hoguera Como veis Tengo 11 frascos Estus No he gastado ninguno Es más Tengo otro más Ya sabéis que cuando jugamos online Si alguien aparece Si alguien toca la hoguera Del lugar En la que estamos nosotros Se nos sumará Un frasco Estus Vale Volvemos Volvemos Y al final el capítulo Me ha quedado más largo De lo que yo quería Pero bueno He hecho todas las profundidades Ciudad Infestada Es esa puerta Pero yo voy a guardar Para terminar esta parte A ver si la parte No ocupa demasiado Que le he puesto Bastantes frames 56 me marca esto Pero bueno Voy a ver cuánto ocupa luego Y nada Como veis Bueno Podéis matarla también Con la espada recta de dragón La que estamos usando Pero es un poco más complicado Ahí tenemos gente online Hola Voy a subir unos niveles De vida O debería usar fuerza Venga Un poco de aguante Otro poco de vida Aguante es para poder llevar más cosas Vida no uso mucho Como veis Luego subiré más vida Luego Y lo voy a dejar más o menos así Vale Bueno amigos Esta ha sido la parte Esto ha sido todas las profundidades Espero que os haya servido de ayuda Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Si te gustó el vídeo Puedes suscribirte En la parte superior del canal Por cada vez que no te suscribes Muere un gatito Y si te gusta el vídeo Ya sabes Dale manita arriba Puedes dar pulgar arriba También si no le das Morirá otro gatito Pase un buen día Dale me gusta A la página de Islanders O bien Pregúntame lo que quieras Por mi Ask FM Ask FM Que es por cierto Muy sensual Recuerda que si no lo haces Morirán muchos gatitos inocentes